¡Suscríbete al canal! el hechizo y el vernosilf esa puta madre de lo Naturia son tres camellas Naturia tres abejitas, tres sopitos la mejor carta de la encha de Naturia y el escarabajo esta niega efectos de monstruos, esta termina la fall face y le pegan a un Naturia el vernosilf la que acaba de salir, la nueva la verdad nunca la usé las tres haditas y el pato la carta que no va eso me hicieron el parote porque son hadas de tierra, me ayudaban con el hechizo y revivían los Naturia y no gastaba mi norma el sumo del hechizo prácticamente es tres de todo tres que es los tres tres de todo tres huevos y tres abejas varios solo están jugando uno de estos pero yo lo encontré muy útil porque es un Exil gratis si claro y eso es todo por monos, ¿verdad? ninguna handtrap son 27 si no me equivoco ok van magias de las magias las tres magias de ellos no es una vez por todo uno eso es lo lo roto y tres gotas suficiente wey de las trampas simplemente tres peleas se me hace la mejor handtrap del formato ¿handtrap? solo dos de esos no usé tres porque sentía que se me iba a atorar en la mano ¿y se me atorró en la mano? jamás, una vez nada me salió en la mano y todo bien jugué la trampa de ellos y lo que nadie quiere llevar, ¿no? ¿por qué decidiste llevarlas? el hechizo Tirlament ya no está jugando las trampas solo juega los monstruos esta es muy buena porque me ayuda a descartar tanto los arbolitos como los hechizos y aparte la trampa me permite buscarlo algo genial esta la usé para tener un plus como no lo están usando los Tirlament si esta cosa está en el cementerio y esta está en el campo mi oponente no puede ni revivir del cementerio y todo y como yo pensaba en mi cabeza de que iba a ser guerra de hechizos si tengo este en el campo y este en el cementerio ya no me puedo hacer hechizos y prácticamente se me indica son 40 cartas ¿quieres ver tu extra deck o tu 6? vamos con el extra el extra deck la mejor carta Natura Beast me dio dos duelos contra un Sprite contra un Sprite Runic y contra un Thundering esta casi nunca la usé solo una vez la bajé pero solo es para triggerear un solo es para triggerear este cuando invocas uno del extra deck que sea Natura este es invocar el cementerio ok ya siguen bueno estoy nervios hermano este dos ciclos niveles nuevos lo haces muy fácil este te pide un tuner y dos monos normales este te pide dos tuners y uno mas monos normales lo haces prácticamente con esta ya sea con dos de esta con este bajas a a esta o un hechizo y estas dos bajas a triggura ok bajé mas este que este este un 10 en el side deck uso lo que son los vistes y un viste de nivel 6 mas este son 4 6, 4, 10 bajo este remuevo un hechizo y triggereo el efecto del grandote no este lo mejor del extra deck vendrían siendo los exit o lo hechizo para brusca esto ayuda mucho contra el fronteriz para cuanto turnos ehh ehh duvares duiler contra el ehh tierlement y jugué el combo utopia solo este lo use una vez para que no me hagan un efecto de un charmer cuando es destruido por batalla y esto es todo el extra deck ¿no? o todavía faltan cada dos cuanta ok ah y los links pues tres links esta nunca la usé esta era para mandar prácticamente la trampa y tener el combito o algún no se alguno que me ayude ¿no? y esta si me dio duelos porque me ayudó a despejar mi campo poder este hacer hechizo recuperar cosas y volver a bajar algo de lo que ya había bajado ¿no? y son 15 de extra deck y pues lo que gana realmente duelos el side deck del side deck jugué una turia Bain mientras el girasol que esta en el main deck nega efectos de monstruos esta nega magias y trampas ok jugué tercer beasted me ayudó contra los tierlamet y aparte me ayudó a llegar al sincron 10 ok lo mismo para tierlamet tierlamet para flunderis o tierlamet para cualquier cosa que funcione y la mejor carta del side deck el vaquero que los este dos veces me dio un duelo ¿no? exactamente eso me dio el duelo y eso es todo ok Raúl pues muchas felicidades algo que quieras agregar algún saludo que quieras mandar un saludo a todos los compas que me prestaron algunas cartas para estar completo para este evento y se logró el sueño pues muchas felicidades nuevamente y nos vemos en un próximo video